Mientras estudian pueden hacer ya una labor que les servirá para su futuro. Siguiente intervención, asambleísta Ana María Rafa. Y quiero concluir con un mensaje de esperanza, pero un mensaje de realidad. Concuerdo con todas las intervenciones de los señores asambleístas en este proyecto de ley dedicado a la inserción laboral de nuestros jóvenes. Pero ¿por qué un mensaje de esperanza y por qué un mensaje de realidad? Porque sí, es cierto, hay que tomar en cuenta las prácticas preprofesionales, tienen que ser canceladas, tiene que entrar la capacitación. Cada uno de nosotros de alguna u otra forma recibimos capacitación dentro de nuestro ámbito laboral y eso se tiene que dar. Pero al hablar de la realidad, no podemos olvidar, y yo quiero hablar desde mi experiencia, desde mi vivencia, porque también fui joven, al igual que muchos de ustedes y de los que nos escuchan a través de los diferentes medios. Y en esa juventud, como todos, con sueños, con aspiraciones, tuve la fortuna de llegar a cumplirlas, de poder vivirlas. Pero ¿qué marca la diferencia de que quien les habla pudo vivir ese sueño y concretar sus aspiraciones profesionales? Ahora, los jóvenes que, como muchos los han mencionado, ni siquiera trabajan, ni siquiera estudian. La gran diferencia fue el poder ejecutivo. ¿Quién gobernaba el Ecuador? ¿Y por qué hablo de esta realidad? Porque yo estoy segura que el Pleno y la Asamblea Nacional no va a descansar hasta construir un marco normativo que permita la inclusión laboral de nuestros jóvenes. Pero eso no será posible si no viene acompañado de una visión, de un deseo, de un anhelo, de una política pública por parte del gobierno. Y quien les habla pudo hacer realidad esos sueños, pero lo hizo cuando nos gobernó un gobierno de izquierda. Ahora, desde hace siete años, nos viene gobernando gobiernos de derecha neoliberal. Y lastimosamente en esos siete años lo que se ha mermado, evidentemente, es el empleo juvenil. Y no solo el juvenil, el empleo de todos los rangos de los ecuatorianos de edades. Y eso se ha visto, evidentemente, golpeado por la recesión económica. Porque la economía ha funcionado por unos cuantos, pero no para las mayorías. Y aquí, con este mensaje de realidad, mi llamado a los jóvenes. Si es posible que se cumplan sus sueños, si es posible sus aspiraciones profesionales, pero eso será posible cuando elijamos un gobierno que quiera eso, que le apueste a aquello. Ya lo vivió, Ecuador lo vivió. Y a los que me escuchan, tal vez, se identificarán conmigo, con mi caso. Porque fue una realidad. Y ahora estoy aquí ante ustedes, defendiendo el igual que todo este pleno de la Asamblea Nacional, por sus derechos. Y esos derechos van a ser garantizados y sus sueños y aspiraciones cumplidas en el 2025. Juntos vamos a lograr ese cambio, ese anhelo de todos ustedes, de esa inserción laboral, de ese acceso a la educación, no solo para ustedes jóvenes, sino para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias.